Bueno mi gente, esta es la cita, la que más lápices tiene en el lapicero. Quédate en vivo, ya tú sabes, conexión urbana a lo calidoso, pa' los mambosos, pa'. La cita, divino y alcángel pa'. Remix. La cita, divino y alcángel pa'. Bienvenidos a Conexión Urbana, yo soy Steph y estamos aquí en Filadelfia y desde Puerto Rico está conmigo la Cista, quien viene aquí a cantar en tarima con Arcángel. Cista, ¿cómo está? Me siento bien contenta, verdad, es la primera vez que se me da la oportunidad de estar aquí en Filadelfia, así que ya tú sabes, representando a las mujeres bien duras, yo sé que las vamos a montar. Y cuéntame, ¿cómo es esto de ser una de las pocas mujeres en el género? Pues no vemos muchas, no vemos muchas, solamente está Ivy Queen en estos momentos, ¿verdad? Y la cita, que es de la nueva generación, hubieron otras, ¿verdad? Como Lisa G, Francesca, pero ahora pues de la nueva generación está la cita. Ya tú sabes, con un flow diferente, representando como siempre. Y es que no es fácil. Es fácil para las mujeres lograr el éxito en este género donde predominan los hombres, pero con su talento y mucho trabajo la cita ya lo logró. Ella empezó a cantar a muy temprana edad y tras los años desarrolló su estilo en el género urbano. Y háblame un poco de tu música. Pues fíjate, yo he tenido una evolución bien grande porque yo empecé con algo bien afrontillano, mezclando lo que es la cultura de lo Isa. Pero ahora vengo con un proyecto bien bonito que se llama Reggaetón Escultura porque yo siempre he querido a través de mi música poder educar a la gente, ¿verdad? Pero ahora vengo más urbana, más urbana, un poco de romantiqueo con reggaetón, un poco de la música nueva que ha evolucionado en el reggaetón, que no es solamente el dembow. Y haciendo muchas cosas para que la gente vea la versatilidad que tiene la cita, tanto chameando como cantando, como componiendo. Que yo siempre digo que son las que más lápices tienen en lapicero. La cita ha colaborado con varios grandes exponentes del género como Ivy Queen, Daddy Yankee, Joel y Randy, pero siempre con sus propios temas. Yo he hecho feature y quiero que la gente sepa que son letra mía. Otros artistas han querido colaborar y me han dado la mano porque entiendo que uno tiene también que aceptar la ayuda de los negros, ¿verdad? Porque este género es de nene, nosotras estamos aquí, tú sabes, tratando de representar. Ahora la cita se unió a Flow Factory, la compañía musical de Arcángel, con quien está de gira y por lo cual se siente muy agradecida. Ahora mismo, gracias a Dios, tengo la oportunidad de estar con Flow Factory. Arcángel, la maravilla y su mamá Carmen Santo, que es su madre y a la vez su manejadora. Me siento bien contenta porque ellos son bien, ¿cómo diría? Bien piqui, son bien exigentes con lo que es talento. Y pues vieron algo en mí bien bonito, ¿entiendes? Vieron que a pesar de que soy mujer, pues tengo el flow que se necesita para estar en este género. Y nada, me abrieron las puertas y me siento más que contenta. Yo sé que van a venir muchas sorpresas, yo sé que Arcángel no va a defraudar a la gente y menos la cita, ¿verdad? Que yo por mi público, pues me preocupo mucho. Mucha suerte y esperamos verte ahí en tarima con Arca y pues en tus giras, mucho éxito. Claro que sí, vamos a esbaratar la tarima, ya tú sabes. A la gente de Conocción Urbana le mando un beso, un abrazo bien fuerte de parte de la cita, ya tú sabes. La que más lápices tiene, en el lapicero. Welcome to my school, Supply Papi. Nosotros le suplimos los materiales escolares. Noriega, simplemente nosotros tenemos el carbón con el cual escriben sus lápices. ¿Quieres un lápiz número dos? Así que nosotros estamos a cargo de esto.